Llega nuestro tan querido Mauricio Mesones a traernos la rica cumbia en su equipo. Knockout del equipo, Mauricio Mesones. Cuéntame, Mechones, ¿quiénes van a ser esas grandes voces que me vas a mandar aquí en este escenario? Tengo tres grandes voces con una particularidad, que cada una de estas voces viene de diferentes partes del Perú. ¡Qué bonito! Bien, bien. Muy bien, me encanta eso. Preséntamelas para conocerlas una vez. Joss, que viene de Huancabelica. ¡Joss de Huancabelica! ¡Fuerte aplauso para él! Fabricio, que viene desde Cusco. ¡Fabricio desde Cusco! ¡Aplauso para él! Y Brandon, que viene de Iquitos. ¡Y Brandon de la Tierra Caliente de Iquitos! Tremendo knockout aquí en La Voz Perú. ¡Adelante! ¿Cómo se sienten? Contento, alegre por grandes, grandes talentazos. Vamos a dar todos nosotros. Feliz, pero nervioso. Igual feliz, nervioso, pero emocionado. Emocionado. ¿Se esperaban que estén los tres juntos? La verdad no. No se imaginaba. Ganar este knockout significa muchísimo para mí, sobre todo para que la gente del sur sepa que ya tiene un representante. Sí tengo bastantes nervios, pero voy a dar todo de mí, preparado para esta noche completamente. ¡Que comience el knockout! Dios, ¿cómo estás? Un poco cansado por el trajín del viaje, pero estamos acá con toda la fuerza de la música. Dios, a mí me gusta mucho... A mí me gusta mucho todo lo que tú representas, cómo tú vienes, tu forma de cantar, porque no estás adoptando ninguna forma de otro lado. Tú vienes acá, hola, ¿qué tal? Ya soy yo, vengo de Huancabelica. Huancabelica, bailos, bailos negritos de Huancabelica. El reto con esta canción es llegar a todo el público que gusta de este género muy bonito, que es una fusión entre Cumbia, Chicha y Alguandino. Y la verdad, demostrar y llevar el nombre de toda la sierra también en alto. Yo sé que es parte del género y todo eso, pero te estás pegando, ¿sabes qué? Yo creo que también es las influencias. Te estás pegando, en la parte del coro, te estás pegando mucho a la forma de cantar de la versión de antología. Ah, sí. ¿Eso es lo que querías? No tengo problema, solamente quería definirlo para identificarlo. ¿En la parte del coro? Ajá. ¿O no? Algo, está escuchando los tres. A George lo noto muy inseguro, muy nervioso. Yo siento que este es un momento, este es un momento de quiebre. O sea, siento que él se está desinflando. Siento que él se está desinflando y si hoy día logra superarse, podríamos verlo en la final. Noche, tú que comprendes mi tristeza y también mi soledad. Y dile a las estrellas que en el tiempo que mi amada se marchó, recuerdo me dejó, yo no puedo olvidarla. Olvidarla, que mi amada se marchó, recuerdo me dejó, yo no puedo olvidarla. ¿Cómo dice? Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró. Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró. Noche, tú que comprendes mi tristeza y también mi soledad. Y dile a las estrellas que en el tiempo que mi amada se marchó, recuerdo me dejó, yo no puedo olvidarla. Vamos. Que mi amada se marchó, recuerdo me dejó, yo no puedo olvidarla. Vamos. Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró. Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró. Como la mañana que al mirarme sonreíste y mi vida se alegró. ¡Fuerte aplauso para la voz de Joss aquí en La Voz Perú! Tremenda canción y es momento de escuchar la voz de Fabricio. ¡Fuerte aplauso para él! ¡Fabricio! ¡Mauricio! ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Recuérdame por favor, Fabricio, ¿de dónde vienes? Bueno, vengo del Cusco. Vine acá por este sueño para poder ser un poco más visible como artista y poder dar a conocer un poquito de lo que vengo haciendo dentro del mundo de la música. Yo no tengo ningún favorito entre mis competidores, pero cuando yo veo a alguien que tiene una capacidad, un reto y algo diferente, se lo tengo que decir. Y tú lo tienes. Gracias. Por el tipo de música que haces, la cumbia sureña. Generalmente dicen a muchos chicos, chicas, él es del norte, ¿no? Pero generalmente cuando se refieren a alguna persona que ha nacido en Tacna, en Arequipa, en Cusco, en Puno, en Juliaca, lo dicen como ese Puno, en Juliaca, no dicen él es sureño, ¿no? O él es del sur. Sería el momento... Es el momento para que tú digas, güey, yo soy Fabricio. Del sur. Del Fabricio del sur. ¡Qué buen nombre! ¡Papú! Fabricio del sur. ¿Y qué haces? Cumbia sureña. Tengo una sorpresa para ti, hermano. Hoy día te quieren mandar un saludo. Fabri, aquí está tu familia apoyándote e enviándote buenas libras. Sabemos que llegarás muy lejos por tu talento y la pasión que pones en cada una de tus interpretaciones. ¡Suerte! ¡Te amamos! ¿Cómo te sientes? Emocionado y, bueno, estas cosas solamente hacen que uno se recargue de energía. Fabricio, Fabricio es pura energía. A mí me gusta que haya venido, me gusta que haya venido con ese nombre. Fabricio del sur. Espero que no le pasen las mismas cosas aquí en el ensayo. He tenido muchas desafinaciones. Puede ser por el tema de los nervios, pero bueno, no es la primera vez que Fabricio me sorprende a la hora de la hora. Yo soy Fabricio del sur. Me late, me late el corazón. Corazón, 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 ¿qué te pasa pues corazón? Corazón, 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 ¿qué te pasa pues corazón? Todo mal que me remetió, solo la muerte no tiene. Todo mal que me remetió, solo la muerte no tiene. Me dicen, me cuentan que ya tienes otro dueño, me dicen, me cuentan que ya tienes otro dueño. Que eres loco como me has querido, amarlo como me has amado. Cuidado sigo traicionarlo, como a mí me has traicionado. Sírvete lleno. Todo mal que me remetió, solo la muerte no tiene. Todo mal que me remetió, solo la muerte no tiene. ¡Fuerte aplauso para la voz de Fabricio Knockout del equipo Mauricio Mesones! Es momento de cerrar este Knockout con la voz de Brandon. ¡Fuerte aplauso para él! Brandon, mi hermano, ¿cómo estás? Triste por no estar contigo ahorita. Cuéntame, ¿qué pasó? Yo dije, bueno, y ahora el siguiente participante de mi equipo, Brandon Torres. Y no estaba, me puse triste. Pucha, yo también. Si no es que ha pasado un problema con el vuelo que tenía pactado hoy día, muy temprano de la mañana. En la mañana y, pucha, realmente no. He hecho todo lo imposible para perder y estar y no he podido. Dale, hermano, todo bien. Lo importante es que nos podemos comunicar en este momento, que nos podemos comunicar ahorita y, nada, comenzar a trabajar. Tienes una gran canción, tienes un gran reto, así que se viene un gran trabajo para ti. ¿Qué esperas de tu Knockout? Pucha, dar lo mejor, ¿no? Dar lo mejor y demostrar todo lo que he aprendido en ese corto periodo de la carrera que quiero hacer y lo que estoy logrando, ¿no? Demostrar en ese escenario. Solamente te pido una cosa. Llega. Estoy ahí, estoy ahí, te lo prometo. Dale, mi hermano. Nunca sabrás cuánto te quise. Nunca sabrás cuánto te amé. Nunca sabrás cuánto te quise. O sea, la cara también, o sea, no. O sea, y después cuando la canción ya desarrolla, suéltate, pero al inicio sí, métele, métele su, métele su cincuenta cincuenta céntimos de sufrimiento. Dale. Todos te están viendo, todos están felices por, por tenerte. Dale. Salud, Paiquito. La Isla Bonita, Nuestra Tierra. Nunca sabrás cuánto te quise. Nunca sabrás cuánto te amé. Me enamoré de un lindo amor. Voy a ser si ya no estás. Solga de mí. Mi corazón siempre te ha de recordar. Yo me enamoré de un imposible, porque jamás fue para mí. Yo solo sé que fui feliz, mientras vivía pensando en ti. Qué lindo fue soñar así con alguien que me hizo sufrir. Tú tienes la culpa que sea así, que juego con todas sin ser feliz. Tú tienes la culpa por no sentir, que te amo, que te amo, que te amo a ti. Tú tienes la culpa que sea así, que juego con todas sin ser feliz. Tú tienes la culpa por no sentir, que te amo, que te amo, que te amo a ti. Yo me enamoré de un imposible, porque jamás fue para mí. Yo solo sé que fui feliz, mientras vivía pensando en ti. Qué lindo fue soñar así con alguien que me hizo sufrir. Tú tienes la culpa que sea así, que juego con todas sin ser feliz. Tú tienes la culpa por no sentir, que te amo, que te amo, que te amo a ti. Tú tienes la culpa por no sentir, que te amo, que te amo a ti. Tú tienes la culpa por no sentir, que te amo a ti. Continúe en competencia la voz de... Yo me quedo con la voz de Joss. Joss continúa en competencia. Felicidades, un representante de Guancabelica que la está rompiendo. Chicos, lo han hecho increíble. Un gusto conocerlos. No se vayan todavía, por favor, para que puedan... Juan Cabelica presente y sigue la carrera aquí en La Voz la verdad muy emocionado tengo a mi pequeño hermano el día de hoy y estoy muy alegre, gracias